I don't be afraid, we'll never make the same mistake again, believe me, I want you to stay, you'll never have to be alone again, and I know you're the one I've been looking for, and I know you're the one Este es un momento, más que para la familia, es el momento de los padres. Entre los eventos que preparamos para la familia y para estrechar los lazos con la familia, uno es el encuentro de padres, las olimpiadas de padres en este caso. Tenemos a todos los papás que están disfrutando de una noche para ellos, donde hay entretenimientos, hay una charla muy importante. En este caso elegimos una charla sobre redes sociales, porque estamos viendo en el grupo de alumnos de escuela primaria, en niños muy pequeños, estamos observando continuamente que hay un uso que por ahí es muy poco controlado en las redes sociales. Y entonces decidimos tomar esta temática para darle unos tips a los papás como ayudar o controlar o ver cómo se manejan los niños con las redes sociales. Si bien el avance tecnológico es abrumador, es necesario, es inevitable, y entonces los papis tienen que estar preparados para acompañar a sus niños en todo esto que es el mundo tecnológico. Así que por un lado tenemos esa charla, por otro lado tenemos juegos, entretenimiento, después compartimos un break, y bueno, todo esto lo hacemos con la finalidad, como te decía, de estrechar los lazos entre la institución escolar y la familia. Bueno, ese sería como el objetivo principal, ¿no? Sí, efectivamente ese es nuestro objetivo. Esta, al ser una institución joven y que está en continuo crecimiento, trata de estrechar cada vez más los lazos con la familia. Si bien en los tiempos que estamos viviendo en algunos casos se está perdiendo la unión familiar por las distintas formas de familia que tenemos en la actualidad, ¿no es cierto? Nosotros tratamos de atraer a los papás en este caso, pero también tenemos el evento para las mamás, tenemos el evento para los abuelos, y bueno, después tenemos el evento de las carrozas, tenemos varios anualmente, ya están programados desde el principio de año todos estos eventos, y bueno, y todo esto ya te digo, con la única finalidad de estrechar lazos entre la institución y la familia. Bueno, que se conozcan entre los padres, que la pasen bien, bueno, con todos los juegos que hay y las cosas que hacen imposible, ¿no? Que nos confraternicen entre ellos y se conozcan un poco más. Sí, sí, ese es el objetivo, de que sea una tarde amena, que la disfruten.